Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal y para los que no me conocen y están llegando nuevos por aquí, yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a dar mis favoritas al Miss Universo Bolivia 2020 donde 21 chicas se pelean el título rumbo a Miss Universo y los diferentes certámenes internacionales a los cuales Promociones Gloria tiene la franquicia como Miss International, Miss Mundo, Miss Grand, entre otros y antes de darle mi top 8 final de este Miss Bolivia 2020 quiero decirles que se han estado realizando diferentes galas previas a lo que será la noche final para premiar a las chicas con diferentes distinciones como fotogénica, mejor piel, entre otras premiaciones y entre ellas está Miss Pando, Carolina Fernández, ella hasta el momento ha conquistado 4 de 9 títulos previos entre ellos Miss Personalidad, Mejor Traje Típico, Embajadora Nacional de la Nueva Santa Cruz y Favorita de Entel, esta chica se ha mantenido en el gusto del público y también de los patrocinantes del evento por otro lado Miss Benny, Alondra Mercado, también ha ganado diferentes títulos previos a lo que será la noche final entre ellos están Chica Amazonas y Mejor Sonrisa otra de las chicas que también se ha alzado con una distinción ha sido Lenka Nemer ella es Miss La Paz, se llevó Miss Deporte y Miss Silueta mientras que Señorita Santa Cruz, María José Terrazas, se alzó con el título de Mejor Bronceado y Miss Cochabamba se alzó con el título de Miss Fotogénica y cabe destacar que estas chicas que acabo de mencionar con estos títulos especiales, estas premiaciones se siguen ratificando como las grandes favoritas a coronarse y también las grandes favoritas del público y por lo visto de los diferentes patrocinantes así que sin más preámbulos voy a empezar con este top 8 de favoritas sin ningún orden específico y la primera de ellas es Miss Residentes ella ingresa a mi top por el porte de reina que tiene pero le falta conectar es muy simple, sencilla, no veo a una chica con garras de querer ganar tiene el potencial pero le falta explotarlo aún más yo no creo que a esta chica la hayan traído de España simplemente para que tuviera una participación especial lo dudo, entonces por eso la incluyo en este top porque me encanta, tiene el porte pero no la veo como reina no la veo como una corona para participar en un concurso internacional sin embargo siento que es una chica que tiene mucho por explotar y que con una buena preparación haría un excelente trabajo en cualquier concurso al cual la envíen la segunda que entra a este top 8 es Miss Cochabamba ella es de las más bellas de la competencia, muy talentosa pero no se hace notar es una niña súper bellísima, tiene un rostro espectacular, coqueta, ganó el premio de Miss Fotogénica transmite mucha dulzura en los videos, en las fotos ha sido de las mejores vestidas durante la competencia pero he visto poco de ella no se hace sentir, siento que le falta más aunque ella puede ser un gran batacazo la noche final y puede llegar a coronarse porque es una chica bastante guapa y hablan bastante bien se expresa muy bien la tercera en este top 8 de favoritas es Miss Litoral ella tiene estampa de reina pero la veo muy tosca en la pasarela en arreglo le falta también producirse mejor y mostrar mucho más actitud y verse más desenvuelta a ella le falta mucho más, es una chica bastante linda pero tiene que cuidar mucho el maquillaje, el cabello porque tiene quizás facciones y a la hora de caminar se ve un poco tosca y tiene que cuidar muchísimo esa línea pero me sigue gustando porque tiene el porte de reina pero debe cuidar ciertos aspectos para que se vea la noche final magnífica y pueda quizás lograr un título pero hasta ahora no la veo con un título de belleza la próxima en entrar en este top 8 es Miss Santa Cruz ella tiene un rostro bellísimo, tiene un rostro muy comercial es el mejor rostro de la competencia pudiera decirlo pero cuando habla me aburre, totalmente carece de fuerza al hablar tiene que trabajar esas áreas aún así le doy el voto ¿por qué? porque me parece que es una chica guapa que esto se puede mejorar con clases porque ella trabajando estas áreas sería una excelente reina porque tiene el porte como para estar en mi universo es bellísima, es guapísima y por ahora la veo como una posible candidata para mi universo esta chica me encanta que espero que la noche final me sorprenda y la veamos mucho más desenvuelta más firme y más segura al hablar la quinta candidata en entrar en este top es Señorita Santa Cruz tiene un cuerpazo, ella es bellísima pero le falta más expresión corporal veo siempre lo mismo, la misma pose, los mismos gestos pero esto ella lo puede mejorar con clases tiene excelente pasarela, goza de mucha actitud le falta quizás enriquecer el vocabulario a la hora de hablar porque estuve viendo unos lives por ahí que no me gustaron para nada tiene que dejar los modismos a un lado me encanta esta chica porque se maneja en varias ramas ella sería una buena opción para mi mundo porque hace deporte, baila, se maneja en diferentes ramas que allá le pudiera ir bastante bien o en un concurso quizás como el Miss Run International también le pudiera ir bastante bien esta chica me encanta, es muy bella tiene quizás detallitos que puede mejorar pero nada grave ella espero que la noche final llegue mucho más segura de lo que ella es la sexta candidata que entra a este top 8 es Miss Pando es una rubia bellísima lo que le falta de tamaño lo recompensa con muchísima actitud en la pasarela luce muy bien en todas sus salidas pero tiene que cuidar muchísimo el maquillaje a veces tiende a lucir un poco mayor le falta quizás también garra al hablar actitud, ponerle un poquito más sentido a lo que dice cuando habla creo yo que ella puede también ser una carta para el mismo mundo me gusta, es bellísima está dentro de las favoritas del público y ha ganado muchísimas bandas especiales pueda que la noche final de una gran sorpresa y se corone con la corona mayor pero por ahora creo que la veo con la corona del mismo mundo y la séptima candidata que entra a este top 8 es Miss La Paz es la más preparada, habla inglés, tiene actitud tiene buena oratoria, se ha hecho sentir durante la competencia goza de mucho favoritismo en el público a ella siento que le falta que le cambien las carillas porque se le ven horrible, horrible además que creo que le deben definir un look que le favorezca porque a veces se hace moños o cola que no le luce tan bien entonces creo que deben definir un look para ella porque tiene quizás los rasgos un poquito fuertes y muchas veces no se ve tan bien hasta ahora no la veo así como wow que me sorprenda pero sí veo a una chica súper preparada moldeable para trabajarla y mostrar una mejor versión de ella quizás en Miss Universo ella tiene todo para ir a este concurso pero debe trabajar algunas áreas y espero que la noche final nos sorprenda y llegue totalmente diferente, distinta y logre quizás una buena posición y la última favorita de este top 8 es Miss Benny ella goza de una actitud innata me encanta tiene un rostro espectacular y unos ojos bellísimos que no pasa desapercibida para nada ha ganado varios premios especiales está dentro del gusto de las favoritas del público y se nota también dentro de algunos patrocinantes siento que ella tiene un concurso internacional asegurado no sé cuál pero siento que ella ya tiene un concurso internacional asegurado si no va Miss Universo me encantaría verla en el Miss Grand International tiene el prototipo, el porte, la actitud y todo en el escenario del show y podría ser ella una buena carta me parece una buena chica que a veces desacierta quizás con su look pero esto es algo que se puede trabajar del resto ella tiene todo habla muy bien goza de buen cuerpo tiene un rostro bellísimo impacta mucho en la pasarela y vamos a ver qué sucede en la final de el Miss Bolivia Universo 2020 estas son mis ocho favoritas que le apuesto para la noche final yo quiero saber cuáles son tus favoritas déjamelo aquí en los comentarios quién es la que ves con posibilidades para ir a Miss Universo y antes de terminar este video quiero decirles que mis favoritas para ir a Miss Universo son Miss Santa Cruz y Miss La Paz creo que ellas dos se pelean ese título de belleza mientras que para Miss Mundo creo que se lo estarían peleando Miss Pando y Miss Betty cualquiera de ellas dos puede ir a Miss Mundo y realizar un gran trabajo ellas son las que veo con ganas de corona y con posibilidades de ganar estos dos títulos principales de la noche otra de las cosas que quiero decir es que por preparación y conexión a la hora de hablar creo que ganan Miss La Paz pero si van por belleza creo que ganaría Miss Santa Cruz entonces no sé nada está definido estas son las que me gustaron a mí quizás no pude hacer un análisis más extenso porque la verdad es que no hay demasiado material en redes sociales como viéndolas hablar expresándose más no vimos nada de esto solamente hemos visto pasarela, pasarela, pasarela y un concurso de belleza no solamente es pasarela hoy en día y bueno si les gustó este video recuerden darle like aquí abajo y no olvides suscribirte y darle a la campanita para que les avise cuando estoy subiendo un nuevo contenido por acá recuerden que yo soy Daniel Ramos y nos estamos viendo en un próximo video chao chao dale me gusta suscríbete y activa la campanita y no olvides de suscribirte y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita